Esta mañana del jueves 7 de diciembre se produjo un ataque armado en la colonia Villa Fontana ubicada en el municipio de Guadalupe en el que perdió la vida el jefe de seguridad del penal varonil de Cieneguillas La vocería de la mesa estatal de construcción de paz confirmó el homicidio del jefe de custodios del centro regional de reinserción social de Cieneguillas quien fue atacado a tiros en un fraccionamiento Vecinos cercanos alertados por más de 30 detonaciones solicitaron apoyo médico al 911 Al llegar los elementos locales de protección identificaron a la víctima como un policía penitenciario La cuenta personal del secretario general Rodrigo Reyes Muguerza informó sobre el suceso lamentando la pérdida del jefe de seguridad del regreso de Cieneguillas En lo que va del año en Zacatecas se contabilizan 31 policías asesinados pertenecientes a diversas corporaciones municipales y estatales El funcionario estatal señaló que tras la agresión armada se desplegó un operativo en la zona asegurando que la situación se encuentra controlada No obstante, se recomienda circular con precaución